El reputado analista Min-Chi Kuo, que antiguamente solamente abría sus espacios para hablar de Apple, ha expandido sus horizontes y actualmente también habla de Huawei y ahora en esta ocasión está hablando sobre la próxima serie Galaxy S25. Min-Chi Kuo sugiere que todos los dispositivos de la serie S25 provisto para su lanzamiento en aproximadamente seis meses incluirán exclusivamente procesadores Snapdragon 8 generación 4 de próxima generación. Este posible cambio se apartaría de la práctica habitual de Samsung de utilizar tanto sus procesadores Exynos como procesadores Snapdragon dependiendo el mercado. Ahora este cambio se atribuye a dos factores. En primer lugar, todos los informes sugieren que Samsung está teniendo problemas de rendimiento en la producción de su propio procesador Exynos 2500 de 3.000 nanómetros. Las tasas de rendimiento baja significa un mayor porcentaje de chips inutilizables durante el proceso de fabricación, lo que afecta tanto la eficiencia como el costo de producción. Samsung ha reconocido estos desafíos y está desarrollando activamente el Exynos 2500. Sin embargo, las tasas de rendimiento actual pueden no ser adecuadas para la producción en masa a tiempo para el lanzamiento de los S25. En segundo lugar, la predicción de Ming-Chi Kuo se alinea con la tendencia reciente de Samsung de explorar alternativas que sean más rentables. Esto quedó en evidencia con el uso del procesador Dimensity 9300 Plus de MediaTek en la Galaxy Tab S8 Plus, una medida probablemente motivada por la optimización de costos. Además, todos los rumores sugieren que Samsung podría equipar en sus próximos smartphones plegables Z Flip 6 y Z Fold 6 el actual procesador Snapdragon 8 generación 3, renunciando potencialmente a la opción de los Exynos para estos dispositivos de alta gama. Sin embargo, un cambio completo a los procesadores de Qualcomm no estaría exento de inconvenientes. Se espera que el Snapdragon 8 generación 4 sea significativamente más caro que su predecesor, y todas las estimaciones sugieren un aumento de precio del 25 al 30%. Esto aumentaría los costos de producción para Samsung, lo que podría afectar el precio inicial de la serie Galaxy S25. Por el contrario, Qualcomm y TSMC podrían beneficiarse enormemente si Samsung le solicita la alta cantidad de procesadores Snapdragon 8 generación 4 para el próximo lanzamiento de la serie S25. En este momento, todo nos indicaría que la serie Galaxy S25 trabajaría solamente con el Snapdragon 8 generación 4. Pero la industria de la tecnología es bastante dinámica. A seis meses de este esperado lanzamiento, las mejoras en la producción del Exynos 2500 o los cambios estratégicos en Samsung podrían cambiar todos los planes. Independientemente de la elección final del procesador, Samsung enfrenta una decisión crítica que afectará el rendimiento, la estructura de los costos y potencialmente el precio de sus próximos smartphones de esta serie emblemática. ¿A ti qué te parece esta situación? ¿Prefieres que se ocupen solo procesadores Snapdragon o le darías una oportunidad al Exynos 2500? Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.